Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y decirlo frente a una cámara y luego la gente dice, pues esto va a salir en un programa de tele y esto va a ser visto por quién sabe quién. Y no están preparados para tomar ese paso, aunque yo digo que mientras no tomemos ese paso, no vamos a avanzar, ¿no? Hay que tomar pasos para avanzar. Estoy de acuerdo, vamos a ver lo que preparamos. ¡Suéltese el grito homosexual! Bueno, nos encontramos justamente en Reforma, en la Marcha de la Diversidad Sexual, en su edición número 35. Y vinimos a platicar con la gente, a preguntarles realmente qué significa ser una persona LGBT en México en el 2013. Vamos a ver. Para mí, pues es apoyar a mi hermano y que no son diferentes. Siempre no es que nos aloquemos, sino es la manera de expresarnos, ni modo que vengamos vestidos de mujer. O sea, es algo lindo que se vea que una persona puede ser gay. Oye, ¿qué opinas de que clasifiquen a mucha de la gente que viene a como loquitas y así? Pues yo pienso que la ideología de cada una de las personas siempre va a ser libre en su opinión. Sí hay gente muy loquita, pero también hay gente muy sana, hay gente que nada más viene a divertirse. ¿En tu vida has tenido instancias donde la gente te falta el respeto por tu preferencia sexual? Sí, a cada rato, diario, ajá, a cada día. ¿Cuál es tu manera de responder a eso, lidiar con eso? Pues nada más ignorar, ¿no? ¿Son pareja? Sí. ¿Y cuántos años llevan? Vamos a cumplir tres años. ¡Ándale! ¿Y siempre se disfrazan juntos? Bueno, desde que empezamos a andar, sí. ¿Qué fueron el año pasado? Igual ángeles, pero blancos. Carla, ¿qué tipo de dibujo te están haciendo? Me están haciendo un corazón gay. Oye, ¿entonces eres gay? No, porque vengo a apoyar a los gays por su libertad de expresión. También viene tu mamá. A ver, señora, pásele, pásele. ¿Por qué viene a acompañar a su niña? A mi hija, a estar con ella para ver con quién se cuenta. Me da mucho gusto que se expresen de esta manera. Diana, ¿tú cómo te identificas dentro de la cultura LGBT? Como chica trans. Es el paso antes de ser ya mujer. Padres apoyan todos a sus hijos en todo lo que quieran, en sus sueños y... Bueno, estamos aquí con Paul, porque ya nos hacía falta platicar con una chica sensual que le gustan las otras chicas sensuales. ¿Cómo estás, Paul? Muy, muy bien, aquí festejando. A ver, ¿por qué venimos vestidos así? Una autocrítica a nuestra educación. ¿Una monja o un padre en particular de la educación que los marcó así por ser abierto o así? Bueno. Bueno, así nada más y nada menos, porque estamos en México. Al fin y al cabo, nos despedimos de este año, esta 35 edición de la Marcha de la Diversidad Sexual. Esperemos que sí, cada año se siga viviendo más libertad y que todos nos sentamos bien dentro de nuestra piel. Adiós. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.